qué tal chicos cómo estáis pues aquí estamos en pokémon añil que voy pues a seguir con esta partida me lo he pensado un poquito y voy a seguir con pikachu porque más adelante puedo conseguir a charmander así que pues aunque no se note mucho el shiny vale da igual así que lo vamos a a continuar y bueno estoy en esta ruta que lo dejamos ayer aquí y en esta zona de aquí pues quiero buscar mi siguiente shiny que obviamente espero que me salga lucro me gustaría pero bueno le voy a poner otro motel le voy a poner le voy a poner zeus como el dios del rayo y del trueno mejor dicho así mejor ya que es macho si hubiera salido hembra o algo así pues vale vale vamos a marcar el turbo y vamos a buscar signes en esta ruta de aquí que puede que me salga o setot o algo así así que porque como tengo pikachu necesito un pokémon de de tipo planta o algo así bueno si me sale un gooper shiny pues genial en la primera partida de pokémon añil me salió un gooper aunque cualquier pokémon que salga se va a venir en el equipo o sea se va a unir al equipo normalmente para buscar shinies salvajes suelen salir si estás todo el rato haciendo esto y puede ser que tarde media hora o una hora o algo así depende es suerte pero al final si sigues todo el rato insistiendo seguro que salga ah i ¡Suscríbete! 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 O sea, en esta ruta sale Gulpin, Gooper, Rook Ruff, Odyss y la Zeta esa. Me encantaría un Rook Ruff Shining. Aunque con TKVC no tengo nada que hacer, pues que roca. A no ser que tenga algún ataque de tierra. ¡Suscríbete! ¡Olé! ¡Pimer Shining! ¡Un Gulpin! ¡Madre mía! ¡Jo! ¡Hola, King! ¿Qué tal? Mira, se ha aparecido en un momento oportuno. Me ha aparecido mi primer Shining. Bueno, pues se tiene que añadirla al equipo. Es lo que hay, ¿no? No me gusta mucho Gulpin, pero bueno. A ver... Vamos a ver si no lo machacamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha dormido! Bueno, a ver... ¿Cuántas Pokeballs? Tenemos 13, o sea, que... ¿Con alguna? ¡Ja, ja, ja! Bueno, Shiniloke no. Con mis reglas, o sea... Quiero pasarme... El juego con Shinies. Así que es mi primer Shiny, este Gulpin. ¿Qué mote le ponemos? Bueno, en momento nada. Luego ya veremos a ver qué mote le vamos a poner. Pues... Vamos a ver cómo ha salido. Mira, este sí que se ve fuera. Amable. Más defensa especial, menos defensa. Bueno, ya se la cambiaremos. Baba, baje la velocidad del rival cuando reduce un golpe. Bueno, no está mal. Nuestro primer Shiny. Así que... A ver... Vamos a añadirlo en el equipo. Tenía otros pendientes. Porque quiero un Rook Group, pero bueno. A ver... Vamos a buscarlo, porque... A ver... Grouping, ¿no? Se llama... Grouping. No sabía... A ver, espera. Grouping. 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 ¿Qué reglas has añadido? Bueno, pues... Solamente jugar con Shinies. O sea, mi equipo va a ser a base de los Pokémon Shinies que me vayan saliendo. O incluso algunos sí que los voy a buscar. Como son el caso de Charmander... Y... Y... Sindacwell sí que los quiero también. Vale. Que esos te los dan. Pero... Voy a hacer Subresec. Pero... Más o menos los que me vayan saliendo... Pues ir haciendo eso. A ver... Espérate que voy a buscar la imagen de Gulping. De Gulping Shiny. Vale. Bien. Y luego... El... Su evolución... Su evolución es... Es Slavkov. Vale. Casi ya me lo pongo. No sé... No sé por qué, pero sabía que iba a salir ese Pokémon. Es... No sé por qué. No sé por qué. Vale. Pues ya está. Que luego los puedo ir cambiando Por eso Que así me pongo ya Nuestros avatares aquí Como ha sido sorpresa Hola Yerai, ¿qué tal? Anda, Facu Y bueno, ya cuando evolucione Gulpin, pues ya De aquí que evolucione Pues estoy muy bien, la verdad Estamos aquí un ratito jugando a Pokémon Vale, pues vamos allá A ver Pues es mi primer shiny que ha salido en esta ruta Lo voy a intentar conseguir A ver si me sale otro, ¿vale? Así que vamos a guardar la partida A ver Voy a ir un momento Anda Y tenía aquí una para curar No he acordado Anda, Pokéball Oh, no me deja más A ver si busco aquí Y me sale algo Mira, un Caterpie Pues sí que sale Caterpie Sí Voy a probar aquí En esta zona A ver Buah, este me encantaría también Porque es tipo hada Pues mira, me quedo aquí En esta ruta No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Por fin! Caterpie Menos mal Que ha salido un Shiny pero ¿Por qué Caterpie? Podría haber sido El model rule ese que lo quería Pero bueno, pues Caterpie Ha costado, pero nos ha salido A ver si no lo matamos Espera Vamos a paralizarlo Voy a sacar A este Vamos a darle un destructor Uy A ver Le voy a lanzar Una Super Bowl Ese me gusta Ponle mi nombre Facu, ¿no? Vamos a ver Venga Se ve doradito, ¿no? Se ve shiny ahí, ¿no? O es normal El color normal Vale, pues le vamos a llamar Facu Vale, vamos a guardar Vamos a ver Naturales alegres Buah Malísima naturaleza Para este Pokémon Se ve dorado, ¿seguro? Lo veis ahí doradito Sí, sí, ¿no? El doradito Sí Pero no cual El que tenga que cambiar Buah Pues Ha tardado, ¿eh? No aparece Pero lo hemos encontrado Madre mía Nos ha costado Yo quería uno Bueno, ya que nos ha salido Pues mira Nos quedamos con el Caterpie Que luego será Un precioso Butterfree Espera Vamos a buscar Que no tengo No tengo la imagen De Caterpie Porque no tenía pensado Conseguir un Caterpie Vamos a buscarlo Ay, qué mono A ver Vamos a buscar Caterpie Metapod Porque enseguida Va a evolucionar ¿Vale? Metapod Shiny A ver Anda, es naranja No sabía que era naranja El Metapod Butterfree Si es algo así Vale Darme un segundo Pues ahora me decís Dónde, dónde exactamente Está lo del Togepi Que quiero intentar Conseguir a Togepi A ver ¿Dónde está Caterpie? Aquí Ok Ay, qué mono Que se viene Aquí Bueno, uy Demasiado grande Es el Super Caterpie Ahí Te vamos a dejar Ahí Vale Y luego Cuando salga el Metapod Ya ponemos al Metapod Bueno, ha salido con naturaleza alegre Uf Es un poco Sí Ya tenemos tres Shinies Pikachu Pikachu Caterpie Aunque ha salido con pésima naturaleza Porque es modesta Este Pokémon Le baja el ataque especial Bueno Lo intentaremos hacer Como se pueda Vamos a chafardear Voy a guardar aquí Por si acaso Me dan al Togepi Decías que era como Un montañero O algo así ¿No? Es que yo no lo vi Ah Este chico Puede ser A ver Mi Pikachu Se ha escapado Y creo que se ha ido Al bosque verde Eh Pero no me lo da No me lo da ¿No decías que sí Que te lo daba? O es O es porque Le doy un Pikachu O algo O tengo que buscar Un Pikachu Porque no me lo da Si este Es este chico Pues Es que con Bueno Pues vamos a entrenar Un poquito Porque Bien ¡Qué mono! Tienes que buscar un Pikachu que está encima de un tronco. ¡Ah, pues vamos! Un Pikachu que está encima de un tronco. ¡Ah, aquí! Mira. Tras una larga sesión de telebarpia, Mimi convenció a Pikachu para que volviera con su entrenador. ¡Ah! ¡Anda, mira! Una de estos de... ¡Oh! Espera, con Caterpie, ¿no? ¡Ah! Pueblo Pikachu. ¡Oh! Pensaba que me iba a dar otra cosa. Eh... Bueno, pues vamos. ¿Cómo consiguió tantos Shinies ya? Pues a base de buscarlos. ¿Eto que pie está donde está en Caterieges a la derecha de su vez? ¡Sí! Era el chico ese que hemos hablado antes. ¡Uy, qué voz tiene el Pikachu! ¡Madre mía! ¡Da miedo! Bueno, vamos a entrenar un poquito. Aunque el Pikachu es tal pobre, no tengo... Espera. La vamos a equipar. ¡Eh! ¡No hace nada! ¡Ah! ¡Ahora! No hacía nada. ¡Qué malo es Pikachu! ¡En serio! Ahí se aprende este algún ataque de veneno. Bueno, yo quería que evolucionara el Caterpie, pero va a ser que no. Vamos a ver lo del Caterpie... O sea, lo del... Lo del Togepi. Lo que Togepi para buscarlo Shiny va a ser un poco complicado, ¿no? Porque se ve poquito. Ah, mira, aquí está. Espera. He encontrado a Pikachu, gracias. ¿Sabes? Creo que no me veo capaz de... A ver... Ahí supongo que se verá si es Shiny o no, ¿vale? Así que en principio creo que no ha salido. He cambiado las teclas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Así que hemos guardado, ¿vale? A ver, voy a mirar un momento una cosa. Voy a ver cómo es Togepi en Shiny. Vale, sí que se verá porque es más oscuro. Digamos, es un poquito más oscuro. Sí, así que sí que se nota. Los colores y tal... Ah, y el color del medio es rojo. Y es como más oscuro, o sea que... Que no quería aceptar con el Enter sino al espacio y ahora puedo y me doy a la muñeca. Yo le doy al intro y ya está. O también le puede estar a... Yo lo tengo en la C. No voy a hacer con Teo ni nada, ¿vale? Porque así voy más rápido. Pues mira, no sabía esto de Togepi. Así que si lo puedo conseguir, pues mira, mejor. Y ya está. Y ya está. Togepi al ser hada puede aprender... Si aprende metrónomo, lo digo para Brooke. Yo también uso para cancelar la X y para aceptar la C. Y luego el intro para darle... Es más cómodo. 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 Con el humor. Es más cómodo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.